Pensar que una mirada Se la puede ver el paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se marchita Se guianta una alegría Hoy mi pena ya no fue Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Hoy mis ojos verdes Poco a poco la distancia Se fue acercando a los caminos Corazón se halló contigo Reconozco que al tocarme Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que mi vida es primavera Que mi cielo lo pinta Como lindos ojos eres Y cuando te hago el amor Entiendo que jamás lo había hecho Que el sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anilla en mi pecho Y cuando llores por mi amor Bendigo el vientre donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitudes Que el sexo es un impulso del cuerpo Si hay un beso de la distancia Yo contigo reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Se haciéndole frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que mi vida es primavera Que mi cielo lo pinta Como lindos ojos eres Y cuando te hago el amor Entiendo que jamás lo había hecho Que el sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anilla en mi pecho Y cuando llores por mi amor Bendigo el vientre donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitudes Serides Serides